Bueno y si hay alguien que ha decidido no bajarle ni un poquito con buena música de calidad y sumamente exclusiva ha sido Alex Zurdo Y es que luego de anunciar su nuevo álbum que llevará por nombre Meme bajo las siglas Menos Ego Más Enfoque Este ya ha declarado que grabó su último tema que le faltaba del álbum y es el tema Piquete Más o menos estas son las líricas que llevará la canción Resumo tu vida, las prendas, las pacas, las arcas y no se me ofenda Tus tenis de marca, la ropa bien cara, tu closet parece una tienda Tú quieres que todos se sorprendan, que tienes una vida segura Que tienes un rango de altura y un calibre allá en la cintura Siempre con clase, presume tuquiera que vas, no crees en la paz La corta la lleva en el dacha, el bolsillo está lleno de cacho Para la dama dice cercachi, estornuda dice versachi Que puedes probar la cinta, enamorarla sin flores y sin mariachi Este tema al parecer será un featuring y el mismo Alex Zurdo Hizo una pregunta que nosotros también les queremos hacer a ustedes A que no saben con quién es el featuring de esta canción Ojo, que Alex Zurdo también dijo Policías de Instagram, no empiecen a dar multas sin haber escuchado la canción completa Ya los conozco, los amo ¿A quién sería que Alex Zurdo le mandó ese mensaje? Déjenos saber en los comentarios y esperemos al 30 de julio cuando salga oficialmente el nuevo álbum titulado Meme de Alex Zurdo Y si hablamos de trap obligatoriamente tenemos que hablar de Madiel Lara on the beat Este ha salido con un nuevo trap titulado Seguimos Brillando Un tema que sale en colaboración con Edward Arias, Hansel la profecía y también al estilo libre de Luis Alejandro Cruz Mejor conocido como el obsesionado con las letras Seguimos Brillando se encuentra disponible en todas las plataformas digitales Y como dice Madiel Lara Mira el coro entero Aquí totamo clean Escuchemos un poco de este tema Así que aunque el mundo quiera apagar la luz que Dios depositó en ti Tú sigue brillando Muchas bendiciones para los muchachos Bueno y otro que también necesita el apoyo de todos nosotros Es el vocalista principal del grupo Barak Mejor conocido como Robert Greene Quien saldrá con un libro titulado Dios tiene un propósito contigo Donde incluso ha solicitado a sus seguidores que tomen una decisión muy importante junto a él Y es la opción de elegir cual será la portada de su nuevo libro Esta es la foto ¿Cuál portada te gusta más? ¿La 1 o la 2? Dinos en los comentarios Este libro lleva todo el propósito de hacer entender que no hay guerra externa capaz de tocar la paz de aquellos Que confían en que toda guerra puede ser vencida si confiamos en el Señor Que no hay desesperación que afecte a aquellos que están seguros de que toda la desesperación algún día pasará Por eso no se trata de nunca perder nada Se trata de no perderse junto con las pérdidas Así que confíen y esperen pacientes Porque Dios tiene un propósito contigo que estás viendo este video Y así mismo el nuevo EP de práctico ya es todo un hecho Y lleva por nombre Prólogo Se acaba de estrenar y solamente podemos decir que apoyen este super proyecto Que se ha convertido en algo muy especial para estos tiempos Es un EP que cuenta con 7 temas Desde Intro Pisco Labis Nací para ganar Quiero más Sentirse vivo Darte libertad E imagen Y todos estos temas pueden servir de bendición para cada uno de ustedes Así que si quieren buena música Vayan corriendo al canal oficial de YouTube De práctico para que disfruten de todas estas canciones Y luego nos dicen en los comentarios cuál fue su favorita Bueno chicos y miren lo que respondió el Filip El en sí mecánico o el hermano del rap como lo conozcas Al un fanático preguntarle en su cuenta de Instagram si piensa sacar otro álbum Ahí está El Filip declara que está haciendo dos álbumes 72 horas y Dios Y otro que se llamará familia y rap Esto es totalmente una exclusiva para todos ustedes Por ser fanáticos fieles de Cristo Juvenil TV Así que déjenos saber en los comentarios si les gustaría escuchar estos nuevos álbumes Que traería el Filip Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo estás Y dale like al video Y activa las campanas de notificaciones Para que seas el primero en enterarte de cada vez que tengamos un nuevo contenido Te acompañó tu amigo Juan Pablo Brito Y esto es Cristo Juvenil TV ¡Suscríbete al canal!